Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva radio más en el canal señores Hoy estamos aquí con este juego Human Fall Flat, espero como siempre que les guste señores Ustedes no se olviden de apoyarlo con su preciosísimo like Les cuento chicos, este juego fue publicado en Play Store América Latina hace algunos cuantos días Y es de pago, un costo aproximado de 6.5 dólares Y es la versión oficial de este conocido juego que ha estado en otras plataformas Y ahora finalmente ha sido lanzado para Android, vale En la descripción como siempre, en todas las descripciones de los videos les dejo a ustedes el link directo de Google Play Por si desean ustedes irlo a comprar, pues me he animado a comprarlo y vamos a probarlo el día de hoy Nunca lo he jugado, eso si les voy a decir, ok Lo bueno es que está también en español, eso se agradece bastante Dice toque para iniciar, vamos a ver A ver dice jugar, opciones, personalizar, pues de una vez Vamos a darle jugar, ok Comenzar una partida nueva o multijugador Vamos a darle una partida nueva A ver si me explican un poquito Les cuento que lo he visto algunas que otras veces Pero no sé básicamente que tengo que hacer Oh, se ha caído ahí Mira esto Jejeje Ok Usa el brazo izquierdo o derecho para activar el mando a distancia Oh ¿Qué es esto? Ok Tengo algo aquí Acabas de coger un video tutorial, no lo sueltes Ok nos están hablando algo ayer bueno yo he cogido dios logro desbloqueado sin escapatoria a ver estos son como puzles no pues vamos a ver podemos ver la cámara a ok 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 podemos la cámara vale se supone que tenemos que pasar estos puzles vamos a ver está chévere la verdad les digo no lo jugado chicos bueno pues a cada botón que vean dice ok bueno que se supone que tengo que hacer acá acá tengo esto que en el otro también lo teníamos ok buenos pero he dejado eso ahí se supone que tengo que intentar abrir esta puerta no a ver como puedo tocar la otra vamos por favor muy bien ya suéltate por favor vale hemos abierto esta puerta a ver si el logro simplemente llegar al otro lado de este mapa lo estamos logrando chicos les digo la verdad la primera vez que lo juego si lo había visto ya en youtube pero no entendía su jugabilidad y todo esto si señores acabamos vamos a salir entonces tocamos aquí a ver este momento esta y ahora sueltala wow este va a estar bueno yo creo que sería con los dos aquí a ver un momento oh y el otro oh ok lo hicimos me voy de aquí logro desbloqueado salto de la perdición pasamos ese ok muy bien no está mal vamos a jugar en todas estas partidas así porque la otra opción es multijugador la podríamos jugar en un próximo video puede ser si les gusta bueno aquí que tenemos que hacer a ver quizá podamos mover esto me decían que también puedo mover cosas no oh si este carrito mira un momento un momento quédate aquí y déjame ver a ver que puedo hacer con esa puerta oh llegamos acá suéltate muy bien aquí tenemos oh mira como la levanto aquí estoy vale bueno listo basta de huachafitas a ver baja la mano por favor tenemos esto y se supone quizá debería quitar esta para abrir la otra puerta no sé jalalo 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 ok yo creo que debemos quitar esto pienso yo no lo sé vamos a intentar lo vamos a averiguarlo porque acá hay otra puerta a ver entonces algo leía sobre puzles entonces tendríamos que quitar esto despejamos ahí y aquí entonces si nos vamos por acá a ver ahorita el sésamo oh muy bien muy bien muy bien muy bien bueno allá hay otra hay otra puerta y esta va a estar mucho mejor porque ah ok bueno por aquí puede ser por aquí podría ser bueno ok mira 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 lo estamos logrando lo estamos logrando wow vale pasamos esto mira como hemos hecho eso después de buscar y buscar lo hemos logrado perfecto ahora estamos acá y se supone que la puerta quizá es por allá ah acá arriba a ver ven tú ven 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 por favor movemos esto movemos esto hasta ahí hasta ahí nomás y y y que paso y ahora que a ver a ver sería pegar este oh no venga un momento espérate un momento sería pegar este ahora esta ok a ver suéltate de ahí sería pegar ambos acá no bueno pues no entiendo aquí ah la otra sería intentar mover este ok 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 creo creo que entiendo creo que tenemos que hacer aquí sería tomarla aquí las dos aquí 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 y opale me golpeaste y lo que vamos a intentar hacer entonces sería subirnos por allá e irnos moviendo junto con este cosito vale vale vamos por favor empújalo 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 ahí está listo gracias entonces ahora entonces ahora sería llegar por acá a ver por favor creo que si sería la única baja las manos y aquí aquí entonces vamos a pegar de la pared a ver y mira lo que estamos haciendo ojo 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 que buenísima lo logramos ujo y aquí vale pegamos este excelente estos pulles están chéveres me suelto de aquí acá hay otro más aquí voy yo ahora está acá Entramos por aquí Y Más arriba Más arriba, ojo con caernos No sabemos si, bueno, no sé si de pronto al caerme Me vaya a O sea, pierda Yo creo, me imagino, ¿no? Bueno, tenemos la siguiente puerta allá arriba Vamos a ponerle atención a esto Miren dónde está la puerta Allá tenemos que ir Sí, señor Bueno He estado viendo, chicos Porque no hay forma De moverles para podernos subir ¿Vale? Así que yo veo una Opción que quizás Sería irnos por este lado Digo yo, porque es La manera más rápida, no sé si podamos Escalar esto Un momento Ojo, me pegué ahí Ok, 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 ok A ver si ponemos ambas manos A ver, este momento es que me pego La rama esa Ahí Oh 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 la la, oh la la Bueno, bueno, quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Wow, 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 wow No puedo creerlo No lo puedo creer Ok, 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 ok Oh, Dios santo Hemos descubierto algo Hemos descubierto algo importante Subimos ambas manos Espérate Ahí Saltamos Nos pegamos de aquí Ahora hacemos esto Oh Dios, volvió a caer acá Vale Creo que podría funcionar, chicos Es que no sabía cómo O sea, no sabía que podía venirme hacia abajo Y mi cuerpo se inclinaba hacia arriba O sea, no sabía que se podía hacer eso Así que lo vamos a intentar ¿Vale? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Por favor Aquí sería subir ambas manos Saltar No, 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 no Por favor, ven, ven, ven Sube Tú también A ver Suéltate de ahí Sube ambas manos Suéltate Es que se pega de la rama Sube ambas manos Y salta Salta y pégate Oh No A ver ¿Cómo, cómo hago esto? Subo ambas manos Me pego de aquí Ahora Vamos Vamos, vamos Sé que puede Sé que puede Sí, sí, sí Mira Mira, mira eso Oh Oh my god No puedo creerlo No lo puedo creer Wow No puedo creer que me haya salido esto En serio Oh Dios santo ¿Y aquí? Ya pasamos, ¿no? Así que Jerónimo Wow No me puedo creer esto Chicos Lo desbloqueado Chuchu Dice Perfecto Vale Venga Pues chicos Vamos a dejar de un momento La rollo por aquí Creo que el juego está muy bueno Y que amerita que lo sigamos jugando Hay que buscarlo Los pools son bastante buenos Pero se pueden pasar como ustedes se dan cuenta En este caso la verdad No me esperaba Esa opción de poder subir por ahí Pero lo intentamos bastante Y lo logramos Así que a ustedes Los espero chicos En el próximo capítulo Hasta la próxima Muchas gracias por estar aquí Chao, chao 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 Chao